No sé por qué no llego tan alto, ¿eh? Otras veces llego más alto Los desvaríos de un extremeño La subred de Mario Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Vamos a seguir reaccionando a canciones En directo. ¿Canciones de qué? ¿De Eurovisión? No, de cualquiera Podría reaccionar a... Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando Que por cierto, ojo, es una canción de Eurovisión Esa Tú te estás quedando conmigo ahora mismo Que sí, que sí No es posible, no es posible Que estuvo a punto de representarnos Fue candidata Vamos a comprobar si es verdad lo que nos dice La canción número 5 Quiero bailar Más o menos Cantan Sonia y Elena Casi Yo quiero bailar toda la noche Es la vista y el sol Acércate de mi deseo Te confesaré Demostrado Con papeles Calígrafo Canciones de Eurovisión Pero no quería esa Esa se quedó en el camino Que Sonia y Selena estuvieron a punto de representarnos en Eurovisión Lo que pasa es que no salieron ¿Quién salió ese año? ¿David Cibera creo que fue? Sí Y Merche ¿En serio? No me pidas que sueñe contigo ¿Por qué esto se está alto? ¿Por qué hace...? Sorbito Manzanilla Que es una maravilla Pero es que no viene nada O sea, ya tengo el culino de Elena ¡Viva Merche! ¡Que viva la Guardia Civil! Hoy quiero reaccionar a la canción de Finlandia He encontrado una noticia por aquí De Radio Televisión Española Donde hablan del grupo elegido Como ha sido un poquito la final de la elección Y todo eso Así que vamos a leer una poquita Y luego reaccionamos a la letra Y luego vemos la canción Muy bien De Erasmus Que es un grupo súper conocido Arrasa en el UMK ¡U-M-K! Que eso es la selección de allí de Finlandia 2022, obviamente Porque estamos en este año Y representará a Finlandia con la canción Gezebel O Gezebel Eh... Jezebel No sé cómo se pronuncia Me sorprenderé cuando reaccione Yo voy a decir Gezebel Sí Seguro Sí El cantante ha arrasado en el Televoto Nacional Al recibir 242 puntos En la final del UMK 2022 El cantante pone un grupo esto De Erasmus no es un grupo Eh... Sí, claro que sí La mítica suya era In The Shadows In The Shadows me suena a indexado Y es como... Hace referencia al superfetch Pero porque he buscado In The Shadows Y me sale aquí un señor Y salgo yo mismo En las búsquedas ¿Cómo va a ser eso posible? Que salgo yo No me veis ahí Shows and Mercy You have no idea ¿Qué hago yo ahí? Suspicaz Into The Shadows The Wild Story of Dentistry La historia salvaje de los dentistas ¡Historia salvaje aparece! Pero bueno, ¿y este canal? Pero bueno... A mí las perras de este canal no me están llegando, ¿eh? Pues te jodes y bailas Quien sea me está aplasteando Qué fuerte me parece Ya sabéis que cualquier gafo con calva soy yo Eres tú Que iba a decir calvo con gafa Pero me salen de diferentes maneras ¡Oh! 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 ¡Claro! ¡Indexados! ¡Harenay! ¡Claro! ¡Ahora me ha venido tu cara! ¡Qué bueno de Erasmus! Pues mira, van a representar a Finlandia ¡Indexado! Eso es lo que canta el superfetch de Windows El representante de Finlandia actuará en la segunda semifinal el próximo 12 de mayo Ah, estos van para la segunda semifinal La banda de rock de Erasmus representará a Finlandia en Turín 2022 con la canción Jezebo Yo voy a decir Jezebel Luego ya me sorprenderé ¿Eh? Y la banda ha recibido un total de 310 puntos entre Televoto Nacional y Jurado Internacional La diferencia entre ellos y el segundo 89 puntos O sea que han destacado El rock volverá a ser el abanderado de Finlandia Derasmus toma el testigo de Blind Channel Que en Rotterdam 2021 consiguieron la segunda mejor posición del país Un sexto puesto Los de Blind Channel Put your finger up Andao Cagas una peineta Te pones una peineta así En la final finlandesa han participado también Se avecina, hechizo de embrujada Cian Kix Uy, mira, Cian Que no, Blue Kix Bes Jan Hart Oliver Tommy Lantine E Isaac Sene ¿Os ha parecido algún... Un pepino? ¿Algún demonio por casa? Yo tengo aquí una estampita Mira qué estampita tengo Nuestro padre Jesús Nazarene Daliseda Me protege Cada uno viene con sus protecciones Yo he elegido esta Y Santa Bárbara bendita Que en el cielo está descrita Con papel y agua bendita De esa Las votaciones se han dividido en dos partes El 25% de los puntos los ha otorgado un jurado internacional Entre ellos El reino de España Con Rosa López Como portavoz Rosa López Representando Mi país Mi factoría Y mientras que el 75% restante Lo han otorgado los espectadores finlandeses 25 el jurado Y 75% los votan los espectadores Diferencias, ¿eh? Entre las elecciones de un país y otro Así ha quedado la clasificación Bueno, pues Erasmus en primer lugar Con 310 puntos Cyan Kix 221 BES 204 Y el resto, pues cada vez menos Y se ve a venir El grupo ha arrasado tanto en Televoto Nacional Como en Jurado Internacional Aquí ha habido Ha habido Eh... Consenso Eso es lo que... Estaba yo pensando Estaba yo sin senso Pensando Y al final consenso Sobre Erasmus Vamos a ver qué nos dicen de Erasmus Juntos desde hace casi 30 años Erasmus es uno de los grupos De mayor éxito internacional de Finlandia La banda formada en 1994 Está compuesta por el vocalista Lauri Jlonen El guitarrista Pauli Rantasalmi El bajista Eero Eynonen Y el batería Aki Hakala Aki Hakala Y recógela Te estás tomando la pastilla Saltaron a la fama en 2003 Gracias a su mega éxito In The Shadows In The Shadows La canción ya supera la marca De los 100 millones De streaming En Spotify A pesar de haber sido lanzado Hace muchos años Antes de que naciera La plataforma de streaming Pues como muchos éxitos A ver Un éxito Al final se consolidan Las plataformas de streaming Da igual la edad que tenga Esta apreciación me parece Banal La banda de rock Revolucionó a las redes Al presentarse al UMK 2022 Su canción para Eurovisión 2022 Jess Ball Habla sobre mujeres fuertes Independientes Que abren su propio camino Pues muy bien Finlandia De Erasmus Jess Ball Medianoche Es hora de poner tu cara Set de juego Un tiburón asesino en tacones Solo soy el primer disparo En tu lista de éxitos Patadas altas Un depredador sobre ruedas Tiburones en tacones Depredador sobre ruedas Que estamos describiendo aquí Me recuerda a Cómo eran los Los mega ratones Esos que iban en las motos La serie esta de los 90 O de los 2000 De cuando era De dibujos animados Recuerda eso, ¿no? Y luego lo de los tiburones Había uno que era los sharks No, algo así Desperté con moretones En mi cuerpo Manos atadas Como Jesús en la cruz Ay, mira qué premonitorio Era esto, ¿eh? Aquí está Jesús en la cruz Bueno, está cargando la cruz No es lo mismo Tu nombre está En lápiz labial En el espejo Jess Ball No sé cómo llegaste a mi sangre ¿Fueron las cosas peligrosas Que haces? Siempre quisiste ser una estrella Jess Ball Yo voy a decir Jezebel Tú eres el cazador Entonces yo soy la presa Te lames los labios Mientras te alejas Tú me has enseñado A ser una leona Pichurri Miau Tu beso final Es para dejar una cicatriz En un corazón Jess Ball Por la noche te conviertes En un tigre Una chica que parece un chico El superviviente Más definitivo del mundo Jess Ball No sé cómo llegaste a mi sangre Jezebel Fueron las cosas peligrosas Que haces Jezebel Siempre quisiste ser una estrella Jezebel Jezebel Te relamen los labios Y que yo soy la presa Yo soy tu gatita Tu gatita Así que explota como dinamita ¿No será esta canción? Reconvertida Yo soy tu gatita Tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Amanecer Te arrastras bajo las sábanas Duerme bien Hasta el sol moribundo Esta noche atraparás a otro amante Jezebel ¿Y qué más? Y ya está Y ya está Oh, qué guay Así todo como amarillo Los detalles amarillos me molan Qué nido tiene aquí este hombrito montado Jezebel Jezebel Mola, mola Eh, el rugido del tigre Miau Suena bastante bien, eh Bueno, estos solos Que la gente se va a venir arribísima en este momento Oh, se ha quitado el abrigo Mucho frío Hostia, pues el tío está amazado, eh Aplos Aplos, aplos, aplos Ha estado muy guay la canción Me ha molado Me falta que rompa Si rompe, ojo al tema Que esto me gusta mucho Me falta a lo mejor un poquito más No sé, no sé el qué Llámalo energía Llámalo Dios Lo que tú quieras Porque a Jesús lo tienen ahí en la cruz En la canción Pero me mola, me mola Y creo que van a tener una puesta en escena brutal A ver, una banda consolidada Voy a hacer una comparación Las comparaciones son odiosas Pero Ya verá Es como las Azúcar Moreno Cuando le preguntaron Bueno, ¿cómo os estáis preparando para Eurovisión? Gran candidata Hombre, como tú comprenderás Llevamos 30 años en los escenarios ¿Qué quieres que te diga? Somos las mejores en la humildad Luego Cuando actuaron Pues yo la vi un poquito Embutía Pero bueno Esta gente pues se nota resuelta Pues igual que las Azúcar Moreno ¿Cuánto le vais a poner? Yo le voy a poner ¿Cuánto le pongo yo a esta? 10 7 de 10 Yo un 20 Este 10 está flipado Un 10 Yo le voy a poner Me vais a matar Y aprovechando que he puesto así el folio delante Me he gustado un poquito 3 flechas y media Ya sabéis que yo 5 no pongo ¿Por qué? Pues porque tiene que ser una canción súper clara Como por ejemplo Euphoria de Lorín Que dice Ya estás que voy a topísimo con esta canción No Yo pongo 4 Y luego ahí está el 5 Que ya lo utilizaré 3 de 5 8 Marichoso Bueno aquí hay dos sistemas de votaciones Flechita y puntuación del 1 al 10 Tú personita que estás viendo este vídeo ¿Qué te ha parecido? Dejame un comentario que yo me quiero enterar ¿Sabes una cosa? Pues yo que sé Que a mí me ayuda mucho si dejas un like Comentas Te suscribes Y toda la pesca Morena Un culino malamente tra tra Me queda Me lo trincaré ya Más adelante tra tra Me despido por hoy Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!